Música Bienvenidos al video con las novedades manga de la semana Semana número 9 de este 2019 Y que fue lo que llego? Bueno ya estamos en el rano y medio número 25 En este ejemplar aparece la maestra Que tiene una moneda que utiliza en una técnica No recuerdo si esa maestra aparece en la serie O creo que es más bien de una ova especial El caso es que es de una chiquilla que se transforma en una maestra Una maestra muy sexy por cierto Y obviamente pues fue engañada por Haposai Entonces aquí aparece esa maestra ¿Qué más llegó? El último número de la Silent Boys El número 7 Todavía sigue inconsciente Shouya Entonces vamos a ver Cómo Shouko hace lo posible Para que los amigos se reencuentren nuevamente Ya veremos la conclusión de este manga Y le haremos una reseña Button número 16 Empezó un tercer arco en el número anterior Y las reglas del juego cambian Ahora solo tienen 24 horas para acabar el juego Bien, llegó el número 3 De Lobo Solitario Yo aún no me pongo al corriente con el número 2 Así que me chutaré el 2 y el 3 de corridito A ver qué tal van estas historias Pero obviamente Lobo Solitario Kosure Okami Es una genialidad Y llegó el número 3 Del Regreso del Jedi Ya es el penúltimo número De todas estas historias De Star Wars En manga Ya también lo estaremos checando Y dándoles una reseña completa De estos ejemplares Vamos a ver qué más llegó en imagen Que tal van bien pues en esta ocasión me tuve que aguantar las ganas del neguima número 2 pero bueno pues ya se acerca la mole comicón, espero poder ir y me voy a encontrar ahí con algunos ejemplares que no pude comprar hace dos semanas y en esa semana aparte bueno pues los que tienen un sunburn cerca pues todavía este día tienen 3x2 así que aprovechen, lástima yo no tengo uno si no ya me hubiera hecho de muchos ejemplares atrasados pero bueno gracias por ver este pequeño video no olviden suscribirse comentar, compartir aquí este canal de youtube también seguirnos en el facebook twitter, instagram y en nuestro blog spot nos vemos en el siguiente video, bye bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.